y presentamos tirando con Alexis Moronta buenos días bendiciones para todos ustedes yo soy Alexis Moronta tirando fuego señores darle la gracia a mi señor Jesús que me da la alegría la valentía para yo venir a hacer este programa con ustedes bendiciones señores hoy tengo uno tema fuerte como siempre yo lo hago señores voy a hablar de Luis Abinader de su discurso voy a hablar de política y voy a hablar de Arroyo Hondo esos animales feroz que mataron a ese infeliz que trabajaba para ellos para los dueños para los suizos en Arroyo Hondo todo el mundo conoce los suizos yo soy Alexis estoy de vuelta con ustedes señores la inseguridad del país Luis Abinader que es el primer ministro que trabaja aquí en República Dominicana el presidente de todos los dominicanos Luis Abinader bendiciones bendiciones también para su discurso un discurso espléndido sin nada de mentira verso pues la oposición que aquí no hay oposición porque el PLD se robó todo lo que había en el país por eso están presos los hermanos de Danilo por eso está preso Jean Alain Rodríguez el flamante procurador de la República Dominicana eso nadie le va a descartar esos 30 años ese ladrón a Leonel Fernández que vendió el país que privatizó todas las empresas del estado que hizo lo que él quiso ahora quiere volver volver para dónde si todo el mundo sabe el historial de ese ladrón señores la inseguridad en República Dominicana los asarto los atraco hay que ponerle un fin señores pero el gobierno de Luis Abinader que no tiene tanta economía que quiere él resaltar y decirle al pueblo dominicano aquí yo me levanto a las 7 de la mañana a trabajar para ustedes y me acuesto a la 1 y a las 2 de la mañana ese es el ministro el primer ministro que se ve en República Dominicana que si trabaja el Luis Abinader la corrupción en los partidos políticos siempre están a la luz del día pero quiero hablar en el próximo set de lo que fue el discurso de Luis el discurso de Luis Abinader muy coordinado discurso que el pueblo dominicano lo escuchó lo vio con la esperanza pero Luis Abinader es un hombre bueno es un presidente de todos los dominicanos es un presidente evaluado es un presidente que cree en Dios y cree en la virgen es un presidente que Dios lo puso en ese cargo para que ayude a los dominicanos no hay tanto recurso pero presidente el túnel tiene una luz para usted y esa luz en dos o tres meses usted será un espléndido y le va a decir al pueblo dominicano aquí tenemos recursos para empezar a pagar la deuda externa aquí tenemos recursos para hacer hospitales para hacer clínica para hacer escuela aquí tenemos recursos para hacer casa para lo más necesitado y le aseguro presidente que usted va a tener una luz en el túnel y también la canasta familiar se va a reducir porque usted es un economista que sabe lo que pasa que no tiene los recursos y ese túnel se va a emplandecer se va a iluminar y usted verá presidente que en dos o tres meses usted va a ser el hombre más comentado en el mundo y va a salir por ese gran libro que se llama guine el caso de arroyo hondo cuatro animales cuatro animales que deben estar muertos que tienen que estar muertos porque si aquí viene la justicia tienen que estar muertos los animales porque van a seguir matando gente van a seguir matando niños entonces después que venga lo las autoridades de protección al animal salud pública en medio ambiente quien tenga que ver con ese caso arroyo hondo es una comunidad pobre es una comunidad que se trabaja el día a día entonces ese señor trabajaba en esa casa en un conuco de de plátano de ser de serbando con un con un machete salieron esos animales y los devoraron menos de 10 minutos al menos en menos de dos minutos ya estaba muerto pero los malditos perros están ahí todavía y donde están las autoridades de la vega eso pertenece a la vega donde están a son unos suizos los dueños que el maldito suizo que tienen que ver la comunidad de arroyo hondo esos perros tienen que matarlo y la comunidad tienen que empoderarse no hay veneno por ahí que le pueden echar a los malditos perros entonces eso porque tienen dinero van a querer van a aceptar que esos malditos perros vuelvan otra vez y se salgan como está impuesto a salir a devorar personas y todo bien gracias todo bien gracias donde están las autoridades de la vega porque yo siempre he dicho que aquí el único ministro el primer ministro de la nación que trabaja es luis avilader después lo demás son unos grupos de manganzones vamos a ponerle ojo a esos malditos animales porque tienen que morir tienen que matarlo porque fue un ser humano ese ser humano que no tenía dinero que no tenía familia adinerada y lo han dejado así entonces arroyo hondo no le no le duele a nadie esto es el diablo señores señores este programa llega a ustedes gracias a ese gran amigo marcelino hombre de dios un amor una alegría un empresario que ayuda a los más necesitados bendición hermano yo soy Alex y moronta y este es su programa tirando fuego si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no sé